Vamos a repasar el calendario de cómo quedó la vuelta a clases. Mañana, a partir de mañana, vuelven los directivos y supervisores. El 11, que es lunes, vuelven los docentes. Y atento, chicos, porque si ustedes deben alguna materia, sobre todo los de secundaria, del 18 al 22 de febrero, se van a pautar las mesas de examen. Así que ustedes tendrían que tomar a sus colegios y ver los horarios de consulta para las mesas de examen. Y ustedes tendrían que pautar ahí con algún profe a ver si tienen que ir a consultar o no. Y es mejor ir a consulta, porque después el profe se acuerda si fuiste. Claro, y quizás te dicen, mirá, vamos a hacer hincapié acá en el examen o no. Así que atentos, chicos, si deben alguna materia. 25, 26 y 27 mesas de exámenes. Ah, esos son los días clave. Los días clave. A muchos le definen si pasan o no de año. Si pasan o no de año, exactamente. El 6, el inicio de clases. Ahí sí, prepárense. Un miércoles van a comenzar las clases. Y después el 21 y 22 es la última oportunidad de mesas. Hay como una ayudita ahí en marzo para ver si los chicos pueden llegar a sacar algunas materias que quedaron ahí pendientes de febrero para poder seguir en el año o directamente si repiten o no. Esperemos que no, chicos. Así que a ponerse las pilas. Y después ya tenemos lo que respecta a la segunda parte del año, que del 8 al 19 van a ser las vacaciones de invierno. O sea, segunda y tercera semana. Siempre era primera y segunda. Este año va a ser segunda y tercera semana de julio, las vacaciones de invierno finalizan las clases el 13 de diciembre. El último día de los docentes va a ser el 20. Y este año pasa algo también que es inédito, que el 23 termina los directivos cuando terminaban antes, después de Navidad. O sea, qué bueno. Claro. Años anteriores terminaban después de Navidad. Y este año van a terminar antes de Navidad. Así pasan, ya están liberados para la fiesta. Ahí están, la víspera. En la víspera, exactamente, 23. Así que, bueno, este es el calendario escolar. Muchísimas gracias, Federico. A vos. A vos.